Disfruta de este momento. Antes de comenzar debes saber que en todo ejercicio que hagas debes contraer el core. Contraer el core es fortalecer, apretar, contraer la zona del abdomen, la zona del ombligo y el suelo pélvico. Continuamente en todos los ejercicios debes de mantenerlo contraído para mantener mejor el equilibrio. Dicho esto comenzamos. Mira un punto para tener mejor equilibrio. Comienza levantando la pierna poniendo la planta del pie sobre la otra pierna. Sepárala un poco. Une las manos apretando haciendo fuerza para trabajar el pectoral. Inhala al bajar. Exhala al subir haciendo presión con las manos. Continuamos haciendo estiramiento de la parte posterior del cuerpo. Toda la columna y pierna debes inhalar y al bajar redondea bien toda la columna exhalando. Tienes que bajar redondeando bien tu columna vértebra por vértebra al bajar y al subir. Recuerda inhalas cuando subes, exhalas cuando bajes. Y no olvides contraer tu core. Llevamos una pierna atrás para estirar gemelos. Intenta empujar el talón hacia el suelo. Y empujamos ahora la rodilla hacia el suelo. Coloca bien tu pierna de delante para que la rodilla esté en línea con el tobillo. Tu cadera, fíjate que la empujas hacia adelante y elevamos los brazos hacia arriba para intentar estirar el flexor de la cadera. Llevamos las manos al suelo. Levanto un poco la planta del pie y echo mi cuerpo hacia delante para estirar aductor. Levanto un poquito más la planta del pie y estiras la zona de peroneos. Con la mano contraria en el suelo inhalas y elevas el brazo exhalando. Estiro ahí la zona de cintura y sigo estirando todo el costado y el flexor de la cadera. En esta posición conseguimos estirar un poco el costado del lado contrario y un poquito glúteos de la pierna que está delante. Elevo la pierna de atrás si podemos porque este es un ejercicio un poquito más difícil para estirar cuádriceps. Si ves que no puedes, no lo hagas. Y hacia atrás estiramos isquiotibial, la parte posterior de la pierna. No olvides mantener tu core siempre firme. Juntamos las piernas para cambiar y hacemos lo mismo. ¡Gracias! 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 Nos colocamos en la posición orador con los brazos hacia delante y empujamos nuestro cuerpo hacia el suelo para estirar la zona de los hombros y la espalda. Seguidamente, después de estar unos segundos en esa posición, llevas los brazos hacia un lado para estirar un costado y hacia el otro. Continuamos con la pirámide. Debes intentar mantener tu core fuerte, empujar los talones hacia el suelo, no hacia arriba sino como que si quisieras apoyar la planta del pie, exhalando en esa posición, inhalando cuando bajas y exhalas cuando subes. Debes intentar elevar tu cadera hacia el techo y empujar el cuerpo entre los brazos para estirar muy bien la espalda. Lo terminas dando un paso hacia adelante y subiendo redondeando. Continuamos con estiramiento de tríceps y de cintura. Entrecruzamos los dedos para estirar brazos y redondeo la espalda para estirar toda la zona dorsal. Elevamos, inhalamos y ahora coloco el brazo derecho por detrás para que se quede fijo el hombro y tirar con la otra mano de la cabeza hacia el otro lado suavemente. Y este ha sido nuestro estiramiento de hoy. Espero que te haya venido fenomenal y que hayas relajado lo suficiente para pasar el día bien. Bueno, si te gustó, comenta, comparte, suscríbete. Si quieres seguir entrenando brazos y definirlos, puedes hacer clic en el vídeo. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!